Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alta presión, causas y soluciones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hablarte hoy de la alta presión, de lo que llaman hipertensión y también de cuáles son las causas y las soluciones naturales versus las soluciones médicas que realmente no son soluciones. Voy un momento a la pizarra. Hay básicamente varias causas que causan la alta presión. Si uno quiere resolver algo, lo primero sería saber que lo está causando. Yo creo en eso. Yo creo en buscar la causa para arrancar el problema de raíz en vez de ponernos a manejar el síntoma. Mejor buscar la causa para poderlo resolver. Fíjense. Cuando una persona tiene hipertensión, hipertensión que es lo que comúnmente la gente llama como alta presión, pues eso tiene unas razones. La primera razón, la primera razón de todas es, viene por la boca, viene por lo que come. Ya se sabe que los alimentos tipo E, que son los alimentos E porque engordan, son los alimentos E porque son enemigos del control de la diabetes. Estamos hablando de este tipo de alimentos que incluye pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Ese tipo de alimento es un alimento que tiene la característica de que produce mucha glucosa, que es azúcar de la sangre, pero también produce mucha insulina y ahí es que está el problema de la presión, la insulina. Le explico por qué. Fíjense. Cuando una persona come exceso de alimentos tipo E, mucho pan, harina, arroz, papa, dulce, lo que sea, eso produce mucha insulina porque el cuerpo tiene un órgano aquí en el lado izquierdo que es el páncreas que produce insulina. Cuando hay mucho alimento tipo E y sube la glucosa, pues va subir la insulina también en respuesta a la glucosa. La insulina es una hormona muy poderosa. Una de las cosas que hace la insulina es que reduce la glucosa, pero la otra cosa que hace la insulina es que le da órdenes a los riñones de que no dejen salir la sal, no dejen salir el sodio. O sea que mientras más alimentos tipo E como una persona, más insulina va a tener. Mientras más insulina tenga, menos sale la sal y si no sale la sal, que es el sodio, sube la presión porque la sal retiene el líquido y aumenta la presión. Así que una de las razones para la alta presión es que la persona está comiendo demasiados alimentos tipo E, demasiados carbohidratos refinados, mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce y eso es lo que está haciendo que haya mucha insulina que entonces no deja salir el sodio y sube la presión. Causa, esa es la causa número 1 ¿ok? Causa número 2, esa persona está teniendo un consumo muy alto de alimentos que contienen purinas. Hay unos alimentos como la carne roja o inclusive como las almendras que son nueces y cosas así, ese tipo de alimentos, pero sobre todo la carne roja tiene muchas purinas. La purina la puede usted buscar en internet, es un tipo de complemento, un tipo de ingrediente que tienen los alimentos que son vasoconstrictores. Vasoconstrictores quiere decir que contraen los vasos sanguíneos. Cuando eso contrae los vasos sanguíneos porque usted comió exceso de carne roja o lo que sea o está comiendo más carne roja de lo que su cuerpo tolera, esas purinas que contiene le contraen los capilares. Cuando contrae el capilar, la sangre no puede pasar. Cuando no puede pasar, el corazón bombea más duro y eso le sube la presión. Así que hay que mirar, eliminar, reducir la carne roja y los alimentos que vienen de semillas, de nueces, de almendras, que ese tipo de alimentos son altos en purinas ¿no? Ok. Ahora, hay otra razón más. Cuando una persona tiene alta presión, pues muchas veces lo que está pasando es que el cuerpo está deficiente, está deficiente de 2 minerales. Los 2 minerales, lo que está más deficiente es de magnesio y de potasio. Por ejemplo una de las formas más efectivas que existe de bajar la presión es suplementar con magnesio y potasio. Por ejemplo nosotros en los centros que usamos, NaturalSlim que tenemos en distintos países, pues usamos un magnesio, una forma de magnesio que se llama Magimac y una forma de potasio ¿no? En el caso de nosotros usamos citrato de magnesio, citrato de potasio, pero cualquier magnesio le serviría a menos que sea un magnesio como el óxido de magnesio que no es muy bueno porque no se absorbe bien o el gluconato de potasio que tampoco se absorbe bien. Pero prácticamente cualquier otro tipo de magnesio o de potasio le puede servir a usted para lograr, porque el magnesio ¿qué es lo que hace? El magnesio y el potasio cuando están juntos, botan la sal para afuera, botan el sodio que el cuerpo suyo puede orinar la sal. Cuando el cuerpo orina la sal, automáticamente baja la presión. Ok, ahora estas son las 3 razones principales para eso. Una forma fácil de bajar la presión para una persona que tiene problemas de hipertensión sin medicamentos y evitar los medicamentos que son diuréticos y demás que todos tienen efectos secundarios, una forma eficiente de hacerlo es que si usted empieza a hacer jugos de vegetales, jugos de vegetales, jugos de vegetales y jugos verdes, los jugos de vegetales y jugos verdes de forma natural tienen grandes cantidades de magnesio y potasio y no solamente eso, tiene un efecto muy calmante sobre el sistema nervioso. Así que básicamente estas son las 3 causas principales de la alta presión y las 3 cosas que usted puede hacer. Reduzca los alimentos tipo E, que son los carbohidratos refinados, el azúcar, el pan, la harina, ese tipo de alimentos, haga algo como la dieta 3x1, baje la carne roja o elimine la carne roja, elimine los alimentos que tienen muchas purinas y suplemente con magnesio y potasio o con jugos de vegetales y haciendo eso usted controla la presión sin medicamentos y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.